Hola, buenas noches. Os encontráis en Cocinarte con Rafa. Perdonad que esté tan fresquito, pero es que, hija mía, hace un calor horroroso. Y hablando de calor, para esos días de calor como el de hoy, como el de ayer, como el que va a venir mañana y no tenéis muchas ganas de poner a hacer cena, pero tenéis una hambre que os dais guantazos en la cara para quitar horas, yo tengo la solución. Una cosa rápida, fácil y económica. Mira, yo tengo aquí cuatro panecillos de molde sin corteza. He puesto la plancha a una temperatura media. Y ahora le voy a poner un poquito de mantequilla, que tengo ahí, como hace mucha calor, a tostar. No mucha mantequilla, poquitas ahí. Cuatro rebanadas de pan de molde, cuatro. Y ahora, aquí en este lado, voy a mojarlo con mantequilla y voy a poner un huevo. Dos lonchas de jamón de york de sándwich. Un tranchete de queso. Se pone aquí. La otra loncha, se la pongo encima. Y ahora con la espátula, si la encuentro, no importa, tengo aquí esta. Le voy dando la vuelta al pan, para que no se tueste demasiado. quito el jamón de york y lo pongo en el primer pan. Lo cubro con el segundo pan. Le doy la vuelta. Y a este segundo pan, le pongo, de un cogollo, le pongo tres hojitas de lechuga. Hay, tres hojitas de lechuga. Cuatro radajitas de tomate. Un poquito de maonesa. Esto ya es a gusto de cada una. A mí me gusta mucho la maonesa en los sándwiches. Y con la lechuga y el tomate. Ahí. Bien repartidita, por todos lados. Y ahora le voy a poner uno y dos espárragos. Lo vuelvo a cubrir con otro trozo de pan. Y ahora en este pan de arriba, es donde voy a poner el huevo. Yo no. El huevo de la gallina. ¿Se entiende? Como he dicho, te voy a poner huevo. Parece que es que voy a poner huevo yo. Y no. Yo no. Se ha quedado enganchado. Ahí. Y ahora. Con algo redondo. Pequeño. Que lo tenía que haber buscado antes. Como que. Como un tapón de algo. Ah, ya está. Con esto mismo. Con este mismo tapón. Le hago un boquetito al pan. Estoy recordando cuando yo era planchista. Pero claro, cuando yo era planchista lo tenía todo a mano y no tenía que andar buscando las cosas como aquí en mi casa. ¿Qué vamos a hacer? Y listo. Mire usted. Qué cosa más fácil. Más sencilla. Más rápida. Esto se recoge todo en un momento. y a cenar. Y a cenar. Y ahora. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Mirá. Mirá qué cosa más buena. De sandwich. Esto tiene alimento. Esto para por la noche que tampoco hay que comer mucho. Está muy requete bien. Porque la verdad es que que sí, que está muy bien. Con eso ya te queda. Esto después. Si quieres te come una frutita. Un yogur. Cualquier otra cosa. Lo voy a poner aquí. Para que lo veáis. Un poquito mejor. Como ha quedado. El sandwich. Y a este también le vamos a llamar el sandwich. Del ajo Rafalito. Bueno. Cariño. Mirá. Se me ha torcido la cosa. Pues si os ha gustado mi sandwich de esta noche. Lo rápido. Lo bien que ya cenar. Darle al me gusta. Darle al like. Ponerme comentarios. Compartir. Y hasta la próxima. En Cocinarte. Con Rafa. Iba a decir Cocinarte con Arte. Que también. Porque hay que tener harto esta para cocinar. ¿O no? No, nina.